Te me vas a perdonar jefe, pero esto es un medio tristón, porque como que tengo que pedir permiso para vender cosas, que la familia te hace mal, que es un problema. Oye, olvídate de todo, mejor mira, tómate un traguito. Un año y medio y yo no tomando trago. No, 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 bueno ya, bueno ya, bueno ya, bueno ya. Se ha cumplido un año en modo bicho y sumamos un nuevo enemigo, el cansancio. Así es, la OMS ha explicado que el relajo en las medidas de seguridad que se ha instalado es debido al agotamiento de las personas. Este cansancio se traduce en rebeldía, tristeza y trastornos de la conducta. Lo que es muy desfavorable en estos momentos, justo cuando los países se enfrentan a la situación más crítica de la emergencia sanitaria. Se muestra poco, ¿cuál es de estos problemas de salud? Es que son de mediano y largo plazo. ¿Qué obra es que consideran los iguales momentos de imponer una restricción? No, 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 ahí solo los de corto plazo. ¿Qué pasa con la gente con los problemas de depresión? No, eso después lo vemos. ¿Otro traguito? Pues parecido a otro. Revisemos los ejemplos centrales de esta fatiga. En primer lugar tenemos la rebeldía. Las personas están comenzando a considerar que los costos de esta pandemia son mayores a los riesgos del virus. Como asegura Claudio Castillo, académico de Lausanche. Esto se traduce en que la gente desconozca las recomendaciones de las autoridades y que aumente significativamente el riesgo de contagio. Pero ese no lo dicen, el costo de estar encerrado versus el riesgo de salir no lo debiera ser cada uno. A ver, a ver, a ver, acá se hace lo que se te dice. Sí, 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 tienes razón. ¿Y cuando yo lo haga bien después te me compro un helado? Bueno, ¿de qué sabor? ¿De chocolate con un bizcochito? En segundo lugar, el cansancio disminuye la percepción de riesgo. Alejandro Kaufman, psiquiatra de la clínica alemana, advierte que Las medidas coercitivas generan desgaste y estrés a las que las personas terminan por acostumbrarse. Los estímulos desagradables dejan de ser eficaces por el cansancio, la pérdida de interés y porque ya se ha estado expuesto a ese estímulo. Y así va surgiendo una menor percepción de riesgo. Entonces hay que poner más mano dura. O aumentar la percepción de riesgo. ¿Cómo eso? Sí, por ejemplo, en todos los partidos de fútbol, minutos de silencio por las víctimas del bicho. ¿Qué generaría? ¿Mayor percepción de riesgo? Bien, todos los días hay por cadenas nacionales estadísticas de muertos, de nuevos casos. ¿Mayor percepción de riesgo? Mostrar cómo quieren negar su peligrosidad, hoy están graves. ¡Mayor percepción de riesgo! Por último, los trastornos de la conducta. Dentro de los tratamientos psicológicos para síntomas leves están el deporte, la salida con los amigos y los almuerzos entre colegas. Asegura el psiquiatra de la clínica alemana, Nicolás Libuy. Sin embargo, advierte ese andamiaje, comenzó a desarmarse. Dice el especialista que uno de los cambios de conductas centrales ha sido el aumento de consumo de drogas y alcohol debido al desánimo. ¿Sabes jefe que me traería como problemas, así como una especie de depresión y como que... ¿Cómo que? ¿Cómo le explico a ese jefe que de repente como que por ahora... Como que por ahora, además como que se me quita jefe. ¿Seguimos nosotros? Vamos, vamos. Vamos. Espera. Sí. Las principales recomendaciones de los expertos para hacer frente a la fatiga y el estrés pandémico son las siguientes. Afrontar la vida de manera flexible. Realizar actividades recreativas. Mantener comunicación con otros. Conservar rutinas estables. Y sobre todo, para disminuir la angustia y la tensión, no sobreexponerse a noticias y consumirlas preferiblemente en los medios oficiales. ¡Corte! ¡Corte! ¡Estamos! Yo quiero ser el presidente jefe por los medios oficiales. Aproveche que el alcohol todavía es esencial. Y por el alcohol esencial de CNN. De los alcoholes oficiales. Sí jefe, CNN. ¡Salud jefe! ¡Salud! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina